Oye, mi querido Jorge Caldevidente, rápidamente, dijo Niurka que el diseñador y ella eran hijas de Changó. ¿Qué quiere decir eso? El público se está preguntando qué quiere decir Changó. Bueno, la región santera son diferentes santos, y cuando nos entregan la mano de Urula, que yo tengo también mano de Urula, yo también soy santero, pero no pensaban, Niurka, que varias personas que tienen su santo, muchos no lo decimos, muchos sí lo dicen. ¿Por qué? Porque es la forma de atacar. Pero hay unas personas que nos pueden hacer daño en la brujería, no nos cae en brujería, nos tienen protegido. Cuando somos hijos, somos hijos de Changó. Yo también soy hijo de Changó, de la región santera. Wow, perfecto, amigo. Gracias por esa explicación muy importante. Querido amigo, tú has estado analizando, y ahorita te vas a conectar en vivo y en directo con nuestra desaparecida cantante Jenny Rivera, y nos encantaría que te conectaras con ella y nos fueras narrando qué es lo que Jenny Rivera siente en esta difícil situación que está viviendo su hija, que ahora se ha hecho muy público. Ya se sabía, pero se pudiese decir que se repite la misma historia que ella vivió con los hombres, ¿no? ¿Cómo se encuentra Jenny en el más allá? Bueno, hace ratito acabo de conectarme con Jenny y Jenny está muy molesta porque en realidad ella ama a sus hijos y ella da el mensaje a Jenny, a Chiquis, diciéndole que ella es su madre y que un perro va a hacer lo que ella, lo que hicieron a ella se lo van a hacer a sus hijas, está súper molesta por todo lo que ha pasado en la vida de sus hijos y ella dice, cheques no comentes, soluciona las cosas porque ella no, no, no está diciendo todo sino que hay más cosas que van a sacar la luz, Chiquis porque lo tiene que saber todo Chiquis, Jenny Rivera manda el mensaje a Chiquis que eso no es todo la golpeó muy feo Lorenzo Méndez dice la señora Jenny Rivera que su karma va a llegar pronto está muy enojada está hablando muchas cosas pero no la entiendo, amigo porque me está hablando en inglés y me ha hablado muy corto pero dice que está muy molesta con Lorenzo Méndez porque así trataba a Lorenzo Méndez a su exmujer pensó que iba a tratar a su hija igual pero no lo más único que manda decir es decir que ama a su hija y siempre la va a proteger es lo que dice y pregúntale cómo se siente ella Jorge después de que Lorenzo Méndez era amigo de ella, Manuel porque recordemos que Lorenzo Méndez compartía con ella echaban fiesta juntos y cómo se siente ella de que un amigo de Jenny Rivera le haya hecho eso a su hija no sé si le pueda preguntar eso que nunca ella nunca pensó se imaginó que en realidad la confianza que le tuvo a Lorenzo la haya defraudado porque trató así a su hija si su hija no tienen por qué tratarla así pero me algo el todo esto lo que está haciendo lo que hizo Lorenzo con chiquis es porque estaba muy drogado porque él se mete droga porque cuando una vez que estuvimos tomando yo vi que él probó droga se metió cocaína en la nariz y es muy impulsivo y esto no se lo voy a perdonar wow qué fuerte Jorge y qué mensaje le mandaría por ejemplo Jenny a chiquis en este momento que pues va a salir un libro mañana que se están dando a conocer todas estas fuertes declaraciones qué mensaje le quiere dar Jenny Rivera a su hija chiquis en este momento difícil que se le que se le avecina chiquis déjele pantalla Jorge señorita directora por favor yo te amo mucho hija yo amo mucho a mi hija y toda la suerte la va a tener pero no preocuparse y verse por ella y a los cabrones ya no los mantengas porque eso no sirve de cómo te trataron te amo hija cuídate muchísimo y vas a ser muy feliz wow qué interesante Jorge y ya como clarividente como una persona que puede ver el futuro qué ves tú en esta situación en qué va a terminar chiquis en esta situación con Lorenzo Lorenzo reconoce que hizo eso se le viene una situación o una vida difícil para Lorenzo en su carrera ves que Lorenzo sigue triunfando qué es lo que tú puedes ver en el futuro de ellos dos bueno de antemano quiero comentarte amigo como clarividente que estoy viendo en estos momentos es que Lorenzo Méndez ya está empezándose a trabajar hay que recordarles que Lorenzo Méndez le gusta mucho lo que es la brujería incluye la santería palomayombe wow días está empezando a trabajar a chiquis para que ya no hablen porque por lo que va a sacar chiquis va a perder muchísimo muchísimas cosas va a perder jorge 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 por favor espérate 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 manuel estás escuchando lo que está diciendo jorge o sea nos estás diciendo que Lorenzo Méndez fue con un santero para embrujar a chiquis para que se calle con un brujo un brujo para que se calle para que ya no hable más pero en el libro van a salir muchísimas cosas pero van a salir más de su propia boca en la entrevista va a decir los chiquis porque este hombre no nomás la golpeaba así le daba patadas en el estómago y este se drogaba delante de ella es lo que veo este le hizo un trabajo fuerte para que no hable pero todo se le puede regresar al revés recuerden que Lorenzo Méndez era un trabajo de parte de su esposa pues como nunca se curó ese es un trabajo puede ser reversible para él le va a ir muy mal se van a caer bastantes contratos invitaciones especiales a grupos va a estar muy mal su karma va a llegar muy pronto y como claridente te doy una predicción que me está dando muy fuerte es que lo va a demandar Chiquis Rivera a Lorenzo Méndez y si va a pisar la cárcel oh my god que fuerte ábrame pantalla señorita directora por favor con Jorge entonces Chiquis Rivera lo que tú hablabas Manuel lo que tú decías entonces Chiquis Rivera por las pruebas que ella dice tener y los testigos que ella dice tener Chiquis pudiese empezar un proceso legal en contra de Lorenzo por agresión y él pudiese ir a la cárcel por esa situación y eso sí es bastante fuerte porque parece cuando un hombre en Estados Unidos caduca a una mujer parece que no expire como que no se vence el daño a mi querido Manuel entonces aquí es una predicción fuerte que está diciendo Jorge que Lorenzo pudiese ir a la cárcel y que Lorenzo embrujó a Chiquis para que ya nos siga hablando la verdad que fuerte amigo pero muchas gracias la verdad por estar con nosotros te lo agradecemos mucho y te vamos a seguir invitando por cualquier cosa que pase con esta situación tan fuerte Jorge muchísimas gracias amigos gracias por la invitación pero quiero darle una presentación rápida para Lorenzo Méndez cuídate de accidentes peligrosos que vienen en tu persona viene un fraude viene un accidente muy fuerte Lorenzo Méndez debes preocuparte en caídas también alguna caída wow que fuerte gracias Jorge gracias gracias Jorge gracias Jorge te lo agradecemos mucho choque fuerte mi querido Manuel eso se va a poner fuertísimo esperamos que Lorenzo Méndez se defienda abrame pantalla aquí señorita directora no se muevan porque ahorita viene la segunda parte de esta entrevista que dio Chiqui Rivera a la revista se mueve a la revista y no se mueva a la revista